¿Qué tal? Muy buenos días, hoy es viernes, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, es 18 de febrero del año 2022. Estos son los titulares, preocupa a distritos escolares el avance de una ley estatal que le quitaría dinero público a los distritos de escuelas públicas para dárselo a escuelas privadas. Dos hermanos serían los responsables de asaltar un dispensario médico en un lugar. Desmantelan una casa que servía para prostitución ilegal en Oklahoma City. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Nelson Moguel, gracias como cada mañana por el favor de su sintonía. Vamos a analizar rápidamente y en conjunto lo más importante de la información en el ámbito local, lo que nos afecta como comunidad. Bueno, pues le cuento que avanza en el Capitolio Estatal. Mire, un proyecto de ley que va a afectar el financiamiento de escuelas públicas en Oklahoma. Y desgraciadamente tiene todo el apoyo de los republicanos que son mayorías y del propio gobernador. Si se aprueba, que seguramente sí, los padres de familia van a tener un dinero disponible. No lo van a agarrar, pero lo van a tener ahí. Que pueden usar si su hijo va a escuela pública, si su hijo va a escuela charter, si su hijo va a escuela autónoma o incluso si va a escuela privada. Que seguramente no le alcanzará, pero le van, le va a servir para la escuela privada. Puede sanar bien en la práctica, pero los más afectados van a ser los distritos de educación pública, especialmente los de zonas rurales. Por ejemplo, el superintendente de las escuelas públicas en Fort Gibson, el profesor Scott Farmer, él lo llama un desvío de fondos públicos a escuelas privadas. De aprobar se dañaría distritos como el de Fort Gibson, que él representa. Dijo que es especialmente preocupante. Por ejemplo, allá en Fort Gibson no hay escuelas charter, no hay escuelas privadas, ni nada de eso. Y eso pasa en todas las zonas rurales de Oklahoma. Así que ese dinero de las zonas rurales se va a ir a centros urbanos. Este proyecto de ley, que insisto, está avanzando y que tiene respaldo importante de casi todos los republicanos, se llama la creación de las cuentas de empoderamiento de Oklahoma. ¿Qué es esto? Se va a tomar el dinero que actualmente se usa para la educación pública y se va a segmentar por cada niño, por cada niño en edad escolar. Cada niño tiene aproximadamente 10 mil dólares por año. Si se aprueba el proyecto de ley, esos 10 mil dólares, cualquier padre se los puede llevar si su hijo se va a la escuela privada. Por ejemplo, los dueños de las escuelas privadas, amigos de los poderosos, se van a seguir, mire, haciendo ricos. Y las escuelas públicas, que ya de por sí tienen falta de financiamiento, que de por sí no le pueden pagar bien a los maestros en este estado, pues todavía van a tener más carencias. Y uno se pregunta, ¿por qué vamos a pagar educación privada, teniendo la educación pública disponible, de una calidad más o menos? ¿Por qué no mejor hacer leyes que mejoren la escuela pública? Que destinen más dinero, que paguen mejor a los profesores. Pero no, de verdad que no se entiende ese discurso. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Los que van a escuela privada. Pero además, usando la lógica, quien en este momento va a una escuela privada o lleva a su hijo a una escuela privada, pues es porque tiene los recursos para pagar. Y eso está bien. Una persona de la mayoría de la población, los 10 mil dólares no le van a servir para ir a una escuela privada. Va a tener que, si quiere ir, tendría que poner todavía más de su bolsillo y realmente la mayoría de las familias no se pueden dar ese lujo. Los beneficiarios van a ser los que van a escuelas privadas y los que se van a seguir haciendo ricos, pues son los dueños de las escuelas privadas. Esa es la realidad. ¿Para qué buscarle más palabrería? Ronald Artiega me dice, acá en casita, tomándome un café yo también. Saludos a todos. Rubén, mochate con los boletos. Nos dice, Carlos López, Luis Bello, buenos días, mucho frío. Oiga, sí, hoy amaneció con mucho frío, pero afortunadamente, y lo platicaba yo con mi compañero Homero Pulido, ya para la noche y mañana, sobre todo, vamos a tener un clima agradable, ideal hasta para las carnitas asadas. Vamos a Oklahoma City. Ahora le cuento que la cárcel de Oklahoma City, de veras que últimamente está envuelta en cada lío, en cada escándalo, y lo peor es que han ido muriendo internos de formas inexplicables. Hay una demanda contra un custodio de la cárcel de Oklahoma City, o el llamado también Centro de Detención del Condado de Oklahoma. Acusan que uno de los oficiales de prisión le echó gas pimienta a dos reclusos sin razón justificable. También golpeó a uno de ellos contra una pared. Ese oficial se llama Jalon Gwarsling. Ya fue despedido y también acusado de delitos menores. Los documentos judiciales revelan que en un turno de trabajo, el 28 de enero, este custodio caminaba con su botella de gas pimienta en la mano. Dicen que estaba sacudiendo y amenazando a los reclusos con que les iba a tirar gas. En algún momento permite que dos de estos reclusos ingresen a su celda. Dice la acusación que luego abre la puerta, los rocía a los dos con el spray lacrimógeno, y luego cerró la puerta, que esto obviamente pues es, de por sí ya el que te rocía en gas es peligroso, como es dañino. Al cerrar la puerta y no permitir la ventilación, pues aumentaron las molestias para estas personas, la molestia en los ojos, en la piel. Dicen que en ningún momento brindó acceso a ningún tipo de tratamiento médico, ni ningún tipo de descontaminación, mucho menos ventilar el lugar. También se relatan otras supuestas agresiones contra internos de la prisión. En unos se relatan golpes sin motivo aparente, así que el fiscal de distrito allá en el condado de Oklahoma ya presentó varios cargos por delitos menores contra este custodio, que insisto, ya no trabaja ahí. Lo están acusando de con un prisionero y de agresión. Me dice Ronald Arteaga, volviendo al tema de la educación pública, dice lo que quieren es eliminar poco a poco las escuelas públicas y más escuelas privadas. Eso parece, es que no hay de otra. Y lo más triste es que aquí lo que buscan es hacer más ricos a los ricos. Los dueños de escuelas públicas son gente que tiene mucho dinero, mucho billuyo. Y ahora que el gobierno les está facilitando esto, o les pretende facilitar a través de esta ley, pues se van a volver más ricos. Y ya vimos el ejemplo de las escuelas Epic Charter. Dos señores que fundaron Epic Charter, las escuelas autónomas Epic Charter, desviaron dinero que paga usted y que pago yo de los impuestos, inflaron la lista de alumnos inscritos y usaron ese dinero para sus negocios, para fortalecer sus negocios y para llevar una vida de muchos lujos a costillas del dinero público. Y hasta hoy en día, a pesar de que se ha exhibido, de que la auditoría sacó los documentos, de que el fiscal dijo que había tela de dónde cortar, los señores siguen tranquilamente. No hay visos de que puedan devolver. Ya déjese usted de que lo castiguen. Que devuelvan el dinero y se usen para lo que era, para la educación pública. No hay para cuándo ese asunto pueda terminar. Todo indica que en ese caso, de seguir así, la impunidad es la que reinó en el caso de Epic Charter. Y ahora, bueno, pues ya están flexibilizando las leyes para que las escuelas privadas reciban más dinero público. Dice Daniel Zamora, viernesito, hoy sí saco el carrito de nieve. Dice, dice, buenos días, me podría dar información de dónde podría sacar mi pasaporte mexicano. Me dice Rocío López. Claro que sí. Aquí en Oklahoma, la única, pues tiene dos opciones, el consulado de Little Roger, Kansas, o el consulado de Dallas. Por territorialidad, nos corresponde el de Little Roger, Kansas. Yo le he venido platicando aquí, si usted me ha seguido en los últimos meses, la crisis tan grande que hay, de que no hay citas, o si hay, hay muy poquitas, para acudir a tramitar el pasaporte mexicano. Yo lo que le recomiendo es que llame a la línea de Mexitel. Cada lunes se supone que deben de poner las citas para los consulados de Little Rock en Arkansas. Que venga un consulado mexicano aquí a Tulsa, como sucedía en el pasado, yo no lo veo posible, cuando menos en lo que resta del año. Así que mejor ni se haga ilusiones, sería mentirle. Y si viene un consulado mexicano a Oklahoma, a Tulsa, va a ser con cita previa de personas que tienen mucho tiempo, porque si han venido, el año pasado vinieron tres o cuatro veces, pero era con personas que tenían tiempo pidiendo la cita, y estaban en una lista de espera. No tengo ninguna fecha, no han dado a conocer, de que vayan a venir. Pero, insisto, y no le quiero engañar, que venga un consulado mexicano a Tulsa o a Oklahoma, como lo hacía antes, donde había espacio suficiente, donde avisaban con tiempo, eso no lo vamos a ver, en lo que resta del año. Y ahí, pues, si usted puede esperar a que abran el consulado en Oklahoma, pues esa sería otra opción. Pero, en este momento, la opción más viable es insistir y rezarle a todos los santos sabidos y por haber, para que encuentre una cita allá en el consulado de Lidl Rock en Arkansas, a través del sistema de Mexitel. Irma Ibarra me dice, feliz fin de semana a todos. Elvia Murillo lo está viendo. Buenos días, Maritza Ponce. Amaneció muy frío, Mari Durán. Elvia Murillo dice, feliz fin de semana. Muchas gracias. Oiga, el día de ayer, en otra información, Oklahoma ejecutó al segundo reo, condenado a muerte del año 2022. Se llamaba Gilbert Postel, tenía 35 años de edad, fue ejecutado a las 10.14 de la mañana de ayer jueves, en la cárcel estatal de McAllister, Oklahoma, que está ubicado a unas 100 millas al sur de Tulsa. Este reo estaba sentenciado a muerte por el homicidio de cuatro personas ocurridos en el año 2005. El miércoles por la tarde, es decir, antier, tuvo su última alimentación por la tarde y noche. Dicen las autoridades de la penitenciaría de McAllister, que Gilbert Postel, en su última cena, prácticamente, se comió 20 piezas de chicken nuggets, con salsa ranch, barbecue, y honey mustard, tres papas fritas, tres paquetes de papas fritas con ketchup, un sándwich de pollo frito crujiente, un sándwich de pollo, una Coca-Cola grande, y un café frío frappé. El periodista Wayne Stafford, de Canal 25, de Oklahoma City, de Fox 25, estuvo presente en la ejecución, como testigo de la ejecución. Dice que este hombre, pues antes de ser ejecutado, se lo quedó mirando, le hizo una leve sonrisa, el periodista interpreta, de que pues este hombre lo habría reconocido. También señalan las autoridades, que no tuvo, se le ofreció decir algunas últimas palabras, y él pues simplemente no quiso hacer uso, de ese derecho. El segundo reo condenado a muerte de este año, hay una agenda de todavía, varias personas que están en el llamado, corredor de la muerte, en espera de ser ejecutados, en los próximos días. Hay una demanda también, a nivel federal, que está alegando, que Oklahoma está utilizando métodos, anticonstitucionales o inhumanos, si le quiere llamar así, en el coctel, o la mezcla de tres inyecciones, que le ponen a estas personas, para privarlos de la vida. La primera es para dormirlos, para adormecerlos, la segunda es, para bajarle su ritmo cardíaco, y la tercera para detener, su corazón. Se supone, en teoría, que la, esta mezcla de medicamentos, lo inyectan, se duermen, y ya no vuelven a despertar, pero en octubre, hubo uno de los reclusos, que prácticamente, tuvo convulsiones, vomitó, fue una cosa terrible, que no parece tan, humanos, insisto, si es que esto se le puede llamar humano, y bueno, pues hay una demanda federal, vamos a ver, en qué termina. Vamos a, regresamos aquí a Tulsa, con temas del gobierno local, mire, los votantes, aprobaron destinar un paquete, de impuestos locales, aquí en Tulsa, hace cinco años, este impuesto, iba a ser para seguridad pública, el objetivo, era tener un dinero, de los impuestos, exclusivamente, para contratar policías, y bomberos, comprar equipos, patrullas, etcétera, y ahora varios concejales, están pidiendo cuentas, detalles, sobre cómo se gastaron, esos fondos, la intención inicial, de este dinero, sería que podría usarse, o sea, es decir, complementaba el dinero, que ya el gobierno de Tulsa, tenía destinado, para tener más policía, más bomberos, mayor equipo, varios concejales, municipales, quieren una auditoría, o cuentas claras, sobre el uso de este dinero, la concejal Connie Dodson, pone en duda, el uso de estos recursos, pues dijo, parece que la contratación, de nuevos bomberos, y policía, se ha pagado, con dinero de subvenciones, de subsidios, y no con este recurso, en específico, siguiendo con más, que tiene que ver, con Tulsa, bueno, leo este mensaje, dice, Mónica Vidente Houston, ay caray, ese nombrecito, necesito una casa, en renta en Tulsa, bueno, pues ahí está, si alguien tiene una casa, en renta, le puede decir a Mónica Vidente, de Houston, a ver qué tan vidente es, y adivina cuánto, le van a cobrar de renta, bueno, en junio del 2021, del año pasado, aquí en Tulsa, se comprometieron, desde el gobierno local, a establecer un proceso, dirigido, para, pues, evaluar, cómo, reparar los daños, causados, durante la masacre, de 1921, algunos dicen, que se pague dinero, otros que se hagan obras, etcétera, recientemente, hay una actualización, de este proceso, la reunión fue, para lograr, que la comunidad de Tulsa, participe, en conversaciones, están organizando, ocho reuniones comunitarias, donde cada quien, podrá exponer, de qué manera, se puede, digamos, sanar, un poco, esta herida, de este, lamentable suceso, que ocurrió, hace 100 años, donde la comunidad blanca, masacró, a cientos, de afroamericanos, que tenían sus casas, y negocios, allá en el distrito, Greenwood, de Tulsa, bueno, y otra información, va avanzando, las obras, de una construcción, de una ampliación, de calle, en la calle, Yel, entre el 81, y la 91, si usted pasa, por esa parte, notará, que hay, trabajos de construcción, y que el flujo, se ha reducido, bueno, pues, dieron a conocer, fotos, del proyecto, de ampliación, de entre la calle, de la calle, South Yel, entre 81, y 91 Sur, los constructores, han terminado, un muro de contención, y otro muro de protección, se está trabajando, en otros dos muros, se invirtieron, 29.2 millones, para ampliar, la calle, Yel, en ese tramo, de dos carriles, a seis carriles, el trabajo, comenzó hace varios meses, y se espera, que esté terminado, en el otoño, del próximo año, del 2023, oiga, estoy leyendo, un mensaje aquí, que me dice, Julio Álvarez, dice, yo saqué mi pasaporte, el miércoles, sin ningún problema, en Lidl Rock, y eso es importante, si nos puede compartir, primero, cómo logró sacar, la cita, ya sea que fue por teléfono, o por internet, cuánto tiempo, estuvo, intentándolo, digo, se me hace muy interesante, y gracias por compartirlo, Julio, porque la mayoría, de las llamadas, que yo recibo aquí, es de gente, realmente, muy frustrada, yo también entiendo, a los funcionarios, de Arkansas, del consulado, pues, no sé, les han reducido, los recursos, con el nuevo gobierno, el nuevo presidente, con esto de la austeridad, les redujo los recursos, y por eso, pues, tuvieron que reducir horas, ya no pueden hacer, los consulados móviles, etcétera, 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 pero bueno, si alguien nos está dando, un testimonio, de que si pudo sacar, su pasaporte, sin ningún problema, si nos gustaría, conocer un poquito más, de su proceso, Tina Peña, me dice, buenos días, y feliz viernes, muchas gracias, oiga, en Oklahoma City, vamos a Oklahoma City, detuvieron a tres personas, acusándolos, de que, estaban operando, negocios ilegales, ejerciendo la prostitución, en Oklahoma City, en dos casas de renta, que estaban alquilando, estaban ubicadas, o están ubicadas, en la calle, Jebron Drive, en Edmond, y también, en la Norwez, 113 Place, en Oklahoma City, la semana pasada, los agarraron, los clientes, dice la policía, llegaban a través de anuncios, probablemente, en redes sociales, entre los arrestados, están tres personas, dos hombres y una mujer, identificados como, Shen Wu, identificado también, como Shen Feng Tang, y Yusen Shu, los vecinos del lugar, ignoraban, que la casa era usada, para ejercer de forma ilegal, la prostitución, y la policía dice, que fueron avisados, de la casa, debido al tráfico, que entraba y salía, llegaba mucha gente, y salía, y de repente, pues, los vecinos, algunos que otros, se dio, bueno, qué pasa en esa casa, porque llega y sale, tanta gente, bueno, pues la policía, se puso a investigar, y fue que lo sorprendieron, ofreciendo servicios, de prostitución, a cambio de dinero, aún podrían haber, más arrestos, dice la policía, los vecinos, por su parte, están agradecidos, porque retiraron, este tipo de negocios, de dos zonas, residenciales, en otra información, le cuento, que el sheriff, del condado Rogers, detuvo, a dos hermanos, acusados, de asaltar, un dispensario médico, en la localidad, de Uluga, Uluga, está ubicado, a 30 millas, al norte de Tulsa, a principios, de este mes, ocurrió, este hecho, quedó grabado, en video, y se ve a estas dos personas, justamente, ingresar, a este dispensario, que se llama, Pipe Dreams Smoke Shop, allá en Uluga, golpearon, y ataron, con una cuerda, a uno de los empleados, y luego, le robaron, marihuana, y dinero, en efectivo, los responsables, de este robo, y asalto, son Eric, y Chris Halsman, son hermanos, ya fueron detenidos, están ingresados, en la cárcel, del condado Rogers, después de que, se emitió, una orden de arresto, por delitos, graves, le voy a platicar, esto, mire, la policía de Tulsa, está buscando, a alguien, que bautizó, como el ladrón, de las papas fritas, pero sabe que, resulta que es la misma persona, bueno, este hecho ocurrió, el fin de semana pasado, la madrugada de sábado, aquí, en donde tenemos, las instalaciones de la radio, y pues prácticamente, este sujeto, acabó con la quinta, en los mangos, no se robó mucho, pero mire, de hecho, se robó unas papas fritas, de aquí, del gallo loco, del restaurante, que está aquí al ladito, rompió también, un vidrio, de otro restaurante, que se llama, la tía, es la tía Chepa, o doña Chepa, ¿cómo se llama, Homero? Pero es el gallo loco, y la tía Chepa, la tía Chepa, la tía Chepa, hay que, me perdone, la tía Chepa, debe ser mi atacayo, porque no me acuerdo, no me acuerdo de su negocio, bueno, ahí donde, donde vende menudo, y donde vende otras cosas, también le rompieron su vidrio, y a nosotros, a la radio, a la que buena, nos rompieron el vidrio, de una de nuestras unidades móviles, el tipo, pues prácticamente, vandalizó, y robó, aquí en la Sonora Square Shopping Center, en la 31 y Garnet, los negocios, que afectó, pues son el gallo loco, al gallo loco, le rompió el vidrio, se metió, se llevó 30 bolsas, de papitas, de chips, y se llevó también, la caja registradora, que me dicen, que no tenía, más que 90 dólares, o sea, fue más el daño, que causó, que lo que se robó, otro de los negocios, afectados, fue CD Trends, que está aquí, también a un lado, cerquita de la 31 y Garnet, la policía de Tulsa, pues está tratando, de pedirle al público, pues si sabe algo, no se le ve la jeta, perdón, la cara, no se le ve, no se le ve la cara, no se le ve, pues no hay mucho que verle, pero pues si usted sabe algo, llame a la policía, o avísenos a nosotros, porque también nosotros, fuimos afectados, en este robo, han habido varios robos, le cuento que esta, suponemos que esta persona, antes de cometer esos robos, porque fue el mismo día, cortaron la luz, de algunos locales, ojalá, unos cables, de la parte de los medidores, y también, el internet, porque lo hacen esto, bueno, pues buscan anular, los sistemas de vigilancia, las alarmas, las cámaras, y luego robó, entonces le digo, fue más el daño, de lo que causó, que lo que se robó, me dice Ronald, dice, era más cara, la caja que se llevó, que el dinero, Giselle Puente, me dice, los estoy escuchando, en la radio, feliz viernes, ay felicidades, y saludos a mi amiga, Giselle, oigan, volviendo al tema, del pasaporte, me dice Julio Álvarez, dice, hay una persona, que trabaja ahí, y el lunes, me dijo que era tiempo, de marcar, y si me dieron cita, entonces, es lo que comentamos, con el asunto, de los pasaportes mexicanos, llame el lunes, a Mexitel, y se supone que el lunes, tiene que llamar, y destinar un tiempito, el lunes, para llamar, tres o cuatro veces, desde muy temprano, creo que a las ocho y media, es el horario, que comienzan a atender, y estar insiste, insiste lunes, porque probablemente, esa sea, la ventana, y para la comunidad, de Guatemala, que necesite pasaporte, chapines, de Guatemala, que necesiten pasaporte, tarjeta, identificación consular, y registro de nacimiento, el consulado, de Guatemala, en Oklahoma, va a venir a Tulsa, el próximo sábado, de mañana, en ocho días, 26 y 27 de febrero, va a venir a Tulsa, el consulado de Guatemala, a atender a los, con nacionales chapines, que requieran documentación, necesitan cita previa, en nuestras redes sociales, está el video, donde se comparte esto, si usted tuviera alguna duda, me deja un mensaje, yo con gusto, le mando el número, para que saque su cita previa, en el consulado, móvil de Guatemala, en Oklahoma City, que va a venir a Tulsa, 26 y 27 de febrero, va a estar aquí, en la 31 de Garnet, no van a atender a nadie, que no tenga cita, todavía tienen lugares disponibles, y bueno, pues cuando menos, Guatemala, si está atendiendo mejor, a sus con nacionales, me dice, Víctor Meléndez, dice, si quieren un consejo, no llamen al consulado mexicano, llamen a Mexitel, si por supuesto, yo traté como medio año, llamando al consulado, y nomás llamé a Mexitel, y el mismo día, me resolvieron, las citas para todo, otra recomendación, estén listos con pluma, y toda su información, muchas gracias Víctor, efectivamente, yo creo que también, la vía para una cita, en el consulado, en Arkansas, es Mexitel, yo les había comentado, y quiero, que quede claro esto, probablemente, probablemente, el consulado, regrese a Tulsa, pero no en el formato, que lo conocemos, eso ya no, van a tener gente, que ya tengan, en una lista de espera, es lo que habían estado haciendo, y muy poca, 150 para dos días, 75 diarias, si usted de plano, no puede ir, o a Lidl, Robert Kansas, o a Dallas, puede llamar, al consulado, y puede pedirle, que lo pongan, en la próxima lista, de espera, a lo mejor lo manden, por un tubo, o a lo mejor sí, también recuerden, que en el pedir, está el dar, yo he conocido, casos de gente, que está muy enojada, y eso también se entiende, pero no se puede, uno desquitar, con los funcionarios, consulares, y que llaman, y le dicen, oiga usted, hijo de su tal, por cual, deme mi cita, porque usted está ganando, porque yo pago, mi pasaporte, y yo pago mis impuestos, entonces, por lógica, te van a mandar, a la fregada, en el pedir, está el dar, si usted llama, de manera amable, y le pide, que cuando tengan chance, lo pongan, en una lista de espera, y si le dicen que no, y vuelve a llamar, la siguiente semana, a lo mejor se puede, ir haciendo una lista de espera, para Tulsa, esto, insisto, es una recomendación, no hay una información, oficial al respecto, pero así ha funcionado, el año pasado, suponemos, que así pudiera, funcionar ahora, con el caso, del consulado, mexicano, en Arkansas, dice, Ronald Arteaga, este es el, es que, vamos a diferenciar, dice, mi hijo lleva seis meses, esperando su pasaporte, en junio fue la cita, porque en el caso, de Guatemala, nos dan los pasaportes, en el momento, si es cierto, eso también, tiene sus ventajas, y desventajas, los ciudadanos, de Guatemala, van a su cita, les toman la foto, etcétera, hacen su documentación, y el pasaporte, se los mandan por correo, pero mucha gente, como el caso de Ronald Arteaga, yo ya había visto otros casos, tienen varios meses, esperando su pasaporte, te prometo Ronald, que el sábado, que venga el consul aquí, yo le voy a preguntar, qué está pasando, con este tipo de casos, más o menos, para cuándo, y cuál es el proceso, que pueden seguir, los ciudadanos de Guatemala, que están en espera, de sus pasaportes, o identificaciones consulares, muchas gracias, por el favor, de su sintonía, pase un excelente, viernes, como siempre, la recomendación, que le doy, para el fin de semana, si se va a tomar, sus traguitos, porque usted ya, trabajó, ya se lo merece, no maneje, si anda tomado, si va a tomar, use un Uber, use un Lyft, use un taxi, quédese, donde esté, pero por favor, no ponga en riesgo, su seguridad, su estabilidad, su permanencia, en este país, y no ponga en riesgo, a los demás, vamos a ser responsables, todo se puede hacer, con la debida responsabilidad, pase usted, un excelente, fin de semana, yo lo espero el lunes, hasta entonces. El auto de tus sueños, solo nosotros, tenemos el auto de tus sueños, de tus sueños. ¿Te prometieron el auto de tus sueños? ¡Pero se convirtió en pesadilla! ¡Que no te pase esto! ¡No compres una pesadilla! Mejor ven con los expertos de Azteca Motors, a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo, para que llegue a más personas en la comunidad. ¡De buenas 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza, está usted bien informado, siga en nuestras plataformas digitales, búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales, o québuenatulsa.com